Un compañero torpe no me quedan un nervio. Vale? A ver, a ver. ¿Puedo? ¿Qué hago con esto? Una, dos. ¿Cómo? Venga, venga. Venga, hazlo como tú creas. Yo multiplico por i. Ah, y ahora no lo vas a poner. Al fin no lo hiciste bien. Que si. Lo he visto yo esta tarde. No. Ayer me lo hizo Fy. Que si si que yo. No. El otro día lo hiciste y lo dijiste. Yo tengo un truco y casi nunca fallo. ¿Cuál es? Pusiste el dos y uno está aquí y el uno allí. ¿También? No. No sale. Tienes que fallir. Pues no sale. No sale. Venga, veas de que... No es otra cosa distinta. No es otra cosa distinta. Que esta aquí y esta aquí. No? No es otra cosa distinta. Que como esta aquí, esta aquí, no? Ahí tú sí estás pidiendo... Sale fuerte. Como estés haciendo mucho el tonto, vamos a ver, vamos a ver, como no te centres, no tengo yo muchas ganas de tontería, ¿sabes? Gracias. Bueno. ¿Y lo he hecho yo? No me quedo arriba, 2 menos i, menos i más 1, menos i, más 1. 2 menos i, más 1, 2, 3, claro, ya queda 3 menos 2i, partido 1, más 2i, ¿y eso no puede salir? Sí. Eh, ¿cuál es? Me ha hecho la ex y le salto a postre. Pero seguramente es el equivalente. Pues sí, ¿no? Ojalá lo hicieran a la cena. ¿Hay algo nuevo? O derivada. Según Harvey Young. ¿Qué? II